Bueno, ahora con energía nuestros hijos pueden estudiar con mayor facilidad porque antes teníamos que incurrir en gastos con candil que eso nos afectaba nuestra salud por el humo, ¿verdad? Pasábamos comprando tres, dos cajas de candelas diarios, dos candelas diarios pero gracias a mi Dios y al gobierno que ya tenemos energía eléctrica que tanto, 13 años sin estar sin energía eléctrica. Teníamos una energía muy baja y ahora tenemos una energía fluida bien luminosa y ahora gracias a este nuevo proyecto tenemos una energía más fuerte que sí nos permite realizar muchas cosas con nuestros aparatos que antes no los hacíamos.